Hola amigos, sean todos bienvenidos una vez más a Cris, tu canal de noticias virales que te mantiene al tanto de todo. Conmovedora despedida de Hernán Ospina, padre de David Ospina y Daniela Ospina. La ceremonia de despedida se llevó a cabo en la ciudad de Medellín, en la parroquia Santa Juana de Arco. Allí sus familiares dieron su último adiós a Hernán. Con bombas blancas y plateadas despidieron a Hernán como él lo quería. Vuela alto, muy alto chacho, la mejor enseñanza de vida me la has dado tú, sinónimo de humildad y alegría. Hoy te despedimos como tú lo quisiste, toda tu familia unida. Tu familia te ama y te recordará por siempre, por la hermosa persona que fuiste. Son muchos los mensajes que han llegado a la familia Ospina después de conocerse la trágica noticia de la muerte de Hernán Ospina. La vida es algo tan grande, indescifrable y maravilloso que en momentos como estos solo nos queda recordar lo bueno, apropiarnos del legado y llevarlo a todos los lugares, dando su enseñanza. Nos unimos en este difícil momento, elevando nuestras oraciones, mandamos nuestro más sentido pésame a la familia Ospina. Dios reconforce sus corazones y le dé la fuerza suficiente para superar este inmenso dolor. En las últimas horas ha tomado mucha fuerza un rumor de que el ex esposo de la modelo Daniela Ospina, James Rodríguez, la volvió a seguir en Instagram para enviar mensajes de condolencia por el deceso del abuelo de su hija y del que una vez fue su suegro que seguramente se la llevaban muy bien. Ahora después de ver y escuchar todo esto, ¿qué opinas? Nos interesa mucho conocer tu opinión así que no dudes en dejarla en caja de comentarios y suscribirte a tu canal Cris para que estés al tanto de cada uno de mis videos. Hasta la próxima y gracias por vernos.